Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda Muchipay del municipio de Tuapaipí en Cundinamarca Ella es Diana, la docente de acá de la escuela Gracias al kiosco Vive Digital, ella ha podido desarrollar sus estudios y educar a los niños de una forma innovadora a través de las nuevas tecnologías Mi profesión la amo, decidí ser docente yo creo que desde niña desde que estaba en sexto, era monitora Para que mis clases no sean tan monótonas lo que yo hago es actualizarme hacer diplomados, cursos, todo lo que salga yo voy tratando de estar ahí presente y pues hacer uso en este momento desde las TIC y para ello pues tenemos aquí en nuestra institución el kiosco Vive Digital Actualmente estoy haciendo una maestría con la Universidad de Santander en Tecnologías de la Educación Esta maestría me ha dado puntos para poder enriquecer mi proceso profesional Puedo decir que desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Gracias al kiosco Vive Digital he podido cursar mi maestría 100% virtual en Tecnologías de la Educación en una zona que es de difícil acceso y poca cobertura a Internet Ahora mis estudiantes pueden disfrutar de estas herramientas TIC con los procesos de enseñanza-aprendizaje que vemos en nuestras aulas Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente